Antes de ver este video te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen más notificaciones. Bueno mi gente, me voy a casar, vamos para la boda, es chile chile, esto va documentado. Yo soy un youtuber, ahora no se va a pasar para youtube, no se va a ver, no se va a ver. ¿Qué es esto? Ahí está el mar de un dedo, ahí está la boda, ahora está allá. La boda de un youtuber, la boda de un youtuber. ¿Tú me ni te contesta? Sí, tú me pasas a la pintadera y para yo. Vamos a la puerta mi gente. Ay, entonces yo no, tú sí, ¿verdad? Vamos a la puerta. Bueno mi gente, tuve que hacer una parada porque me puse una media negra cuando el traje blanco. Ustedes saben que es por primera vez que me caso. Todo el mundo se me está mirando, dígale que está la fresh. Sí, es el abuelo. Bueno mi gente, aquí vamos, entrando a Iberia. No lo guardamos, no lo tomo. Vamos. ¿Dónde está el pastillo de la media? ¿Tiene que ser pelado? No. ¿Tiene que ser público? Este hombre es casi el padrino. Hombre de la música, hombre de los videos bacanas, hombre de los... No, ¿dónde está la novia? Perdido en Iberia. La novia tiene que estar pelando en el altar. Está vuelta loca llamando de Iberia. Bueno, aquí está. Bueno, la gente, aquí va la media. La media que van a salvarle la campana este recién casado. Que se va fresh de nuevo. La casa cerrada. La casa cerrada. La casa cerrada. Por Dios, ¿cuándo es? Bueno, mi gente, ahora estamos perdidos. No, el vehículo que nos esperaba afuera se desapareció. Me están llamando este rato, me están llamando el novio, el amor y el novio. Comprando media. ¿Usted puede creerlo? Señores, miren el padrino. Los padrinos van a 110. O van a 10. Ya por fin tengo las medias puesta. ¿Ah, jajaja? No las tenía. Yo venía hablando de todo, haciendo un documental. Esto es Ato Mayor de Frey, en República Dominicana. Bueno mi gente, llegamos al Sable. En la otra grabada. Si, en la otra grabada. Ay, el padrino está nervioso, se lo acabo de decir. Él sabe donde ya está colocado cerrado. Bueno mi gente, tengo el corazón en la boca. El Chacha Gambo. Yo tengo el corazón acelerado y pico. Ojalá y no haya mucha gente. Mira, no es un gel. ¿Viste el resultado? Ahí mi madre. Échenme aire. Estoy viendo la calpa. Este es el barrio ahora. Muchas veces se caí. Es buen novio. Esperamos aquí un niño. No es tu piel. Sí, lo puede que... Déjenme aquí. No quiero la palca. No es la novia. No es la novia que se pone en el barrio. Mi suegro está ya a cuarta. Esa es la novia. Esa es la novia. Esa es la novia. Y si me da lo que me daba antes. Cuando yo venía enamorado. ¿Y qué era lo que se quedaba? No dijo. Me mando a ver también. Esa es la novia. Bueno. Hay gente de YouTube. Casen. Para que ustedes sepan lo que es un susto. Nunca vi el carro blanco que me llamó. Llego el novio. Llegado ellos. Llegado ellos. Ya llegó el novio y empezó a trompezar. Amén. Estamos aquí señores. Estamos mirando a los tigres. Mirando a los tigres. Mirando a los tigres. Mirando a los colegas. Los tigres que van para el video también. Vamos a tener que entrar para. Quiero saludar a mis tigres. Mis tigres de la iglesia. Por favor el que no quiera salir en la cámara. No voy a poner censura. Si Gloria. Culpe. Mirando. Te voy a dejar en la cámara upgrade. Empieza para el papel a la niece que nos hare unirte. Mata la segunda vez. Lleve. Gracias por ver el video. 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 Gracias.